Hola, ¿qué tal? Muchas pacientes nos preguntan una vez operadas ya con sus prótesis, ¿qué pueden hacer para evitar una contractura capsular? Pues mira, muy sencillo, una vez operado ya no se puede hacer nada para evitar la contractura capsular. Si sucede, sucedió. Los masajes no sirven para tratar una contractura capsular, ni siquiera para evitarla. Ir al gimnasio antes o después, tampoco evita la contractura capsular. Se trata de un proceso bioquímico molecular relacionado con bacterias que nada tiene que ver con nada que podáis hacer en el posoperatorio. De modo que tranquilidad. Lo único que se puede hacer para evitar una contractura capsular es antes de la cirugía, buscar un cirujano plástico que esté habituado a hacer este tipo de intervenciones y confiar en él.